Está en toda la entrada del conjunto. No deja entrar. No deja entrar. No deja entrar. ¿Me va a pegar o qué? ¿Me va a pegar o qué? ¿Qué va a hacer hijo de puta? ¡Puta de asumbre! ¡Puta madre! ¡Ponero hijo de puta! ¡Me va a pegar o qué! ¡Quita el hijo de puta carro! ¡No habrá menos! ¡Puta madre! ¡Ponero hijo de puta! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Me va a pegar? ¡Puta madre! 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 Gracias.